Y la Universidad Federico Enríquez y Carvajal firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Valencia de España para elaborar una agenda académica conjunta que facilite avances en la enseñanza y la investigación científica. En el acuerdo se inscribe la participación docente de ambas instituciones educativas en la implementación de cursillos, coloquios, seminarios y congresos. Somos universidades con cierto paralelismo en cuanto a interés por diferentes ramas de conocimiento y el poder firmar un convenio marco de colaboración es lo que nos da ese marco legal, ese escenario legal para poder luego establecer convenios más específicos. La Universidad Federico Enríquez y Carvajal se ha dado la tarea de establecer los lazos necesarios para ampliar y fortalecerse a nivel internacional con las diferentes universidades estableciendo puentes de colaboración para adquirir las fortalezas necesarias para colocarnos en los primeros lugares de la educación superior de la República Dominicana. El acuerdo establece que los programas concretos de cooperación serán elaborados anualmente.